Vida y muerte se encuentran. Ese es el tema principal, la serie que estamos siguiendo esta semana. Hoy vamos a ir a Vida y muerte se encuentran número 2, la parte segunda. Estamos contando una historia apasionante que está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 7. Es la historia cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. La vez anterior, perdón, hemos visto el encuentro de dos cortejos. El cortejo de la vida que venía con Jesús, el cortejo de la muerte, que era el que salía con la viuda llevando el féretro los restos de su amado hijo, su único sustento en aquel momento. Hoy vamos a ver qué ocurre en el encuentro con Jesús. Así que en Lucas capítulo 7, verso 13, dice así la palabra del Señor. Y cuando el Señor la vio, a la viuda y a la multitud, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, dice la Biblia. La verdad que Jesús se compadece de esta pobre viuda y la consuela. Y cuando el Señor la vio, dice Lucas, se compadeció de ellos. La Biblia dice en Mateo, el capítulo 9, el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Muchas veces los evangelios registran esta frase, tuvo compasión. Era una constante en el ministerio de Jesús. Él vino para cargar con nuestras enfermedades y dolores. También la frase, fue movido a misericordia, muchas veces aparece en los evangelios. Por ejemplo, en la parábola de los dos deudores, en la parábola del buen samaritano, en la parábola del hijo pródigo, la Biblia habla de que el alguien allí, el protagonista, fue movido a misericordia. Porque mostraba y muestra el carácter del corazón de Dios a través de Jesucristo. El Señor tuvo compasión de la viuda, y tiene de ti también compasión. Y quiero mostrarte tres cosas de estos versos que compartimos hoy. Entre vida y muerte se encuentran esta segunda parte. La primera, Dios conoce tu condición. Las palabras de Jesús a la viuda fueron, no llores. Cuando Él se cruza por tu camino, es tu oportunidad para dejarle actuar en tu vida y transformar tu corazón. Solo Él entiende lo que te sucede, solo Él puede sanar las heridas de tu corazón. Sus palabras, no llores, a la viuda no tendrían sentido si no se tratara de Jesús. Pero se trata de Él, del Salvador, que te está buscando, te está llamando, y viene a traer vida y salvación a tu corazón. La Biblia dice en Mateo 5, 4, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es lo que sucedió en la viuda de nuestra historia, en la vida de la viuda de nuestra historia. Sus lágrimas, su dolor, recibieron consolación. Permíteme decirte algo más. Esto también es aplicable a aquellos que ya duermen, como dice la Biblia en el Señor. Es decir, a aquellos que han partido a la eternidad con Cristo en sus corazones. Porque ellos también, enseña la Biblia, llegará un día en que resucitarán primero, como este joven. Aunque no por un periodo corto de tiempo, sino por toda una eternidad. La Biblia dice en 1 Tessaronicenses 4, 13, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, los que han partido con el Señor. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que tus lágrimas sean enjugadas frente a la mirada tierna de Jesús. En el caso de la viuda, no fue ella quien pidió a Jesús un milagro. Simplemente fue la ternura del Salvador frente a su dolor la que movió a actuar con compasión y realizar este milagro. Dicho en otras palabras, fue pura misericordia, pura gracia de Dios. Así que Dios conoce tu situación. Lo segundo, Dios interviene frente a tu necesidad. En la historia de la viuda, la Biblia dice, Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban, se detuvieron. Ahora, al tocar el féretro, Jesús lo que daba a entender a los que lo llevaban, es que se detengan. Era un momento único. ¿Lo puedes imaginar? ¿Qué haría Jesús? Presta atención a este hecho. Jesús podría haber actuado sin necesidad de que el cortejo se detuviera. Su poder es infinito y supera toda barrera. Para Dios no hay cosa imposible. ¿Por qué tocó el féretro para que se detuvieran? Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. Para nosotros, los hombres, los seres humanos, vamos en la vida como con velocidad. Y necesitamos detenernos en el camino y prestar atención a lo que el Señor desea realizar en nuestras vidas. Este es un llamado de atención a tu vida, a la mía de parte del Señor. Si quieres ver a Dios actuar, si quieres ver a Dios obrar en tu vida y en tu corazón, es necesario que te detengas por el camino en que andas. Si Él va a actuar, seguramente cambiará la dirección de tu camino y cambiará tu camino. Por eso es tan importante que te detengas un momento. Fíjate, tocó el féretro y al instante se detuvieron. Si ellos no se detenían, el camino que continuaba era el camino al cementerio. Pero al detenerse, permitieron a Jesús obrar el milagro. La Biblia dice en Jeremías, el capítulo 5, el verso 16, Así dijo el Señor, Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Cuando Jesús viene a tu encuentro, Eres tú, y solamente tú el que puede decidir si te detendrás en el camino, o seguirás sin detenerte ni un instante, para escuchar su dulce y tierna voz que te llama. Y cuando Él llama y habla, hay que detenerse y escuchar. Solo así encontrarás lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo tercero de esa historia es que Dios hace irresistible su palabra. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¡Qué consuelo para esta viuda! Recibir a su hijo nuevamente vivo, era la respuesta a su sostén, el milagro de Dios, de la compasión divina. Jesús habló al muerto, y con su palabra salió el poder suficiente para volver a este joven a la vida. Y Jesús le habló directamente a él, y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lo mismo dice la Biblia que ocurrió en la resurrección de Lázaro. Si Jesús no hubiera sido específico al dirigirse al joven muerto, el poder de su palabra que da vida a todos, hubiera hecho que todos los muertos resucitaran. El efecto de la palabra de Jesús no se hizo esperar, dice la Biblia, entonces se incorporó el que había muerto. ¡Qué apasionante esta historia! ¿Ha recibido vida de Cristo? ¿Ha recibido nueva vida por la gracia de Jesús? Entonces, ¡incorpórate, demuéstralo al mundo que te rodea! Pero hay otra evidencia más del poder de su palabra. Dice la Biblia, comenzó a hablar. No sólo se incorporó, también comenzó a hablar. Y la verdad es que siempre que el Señor a una vida le da nueva vida, vida espiritual, nuestra boca se abre para hablar las maravillas de Dios. Comenzamos a orar, a hablar con Él en oración, le alabamos, le adoramos, le confesamos. ¿Por qué? Porque nos dio vida nueva. Nos incorporamos y comenzamos. Vamos a hablar. Finalmente, la Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tómate un tiempo ahora a solas con Dios. Cierra tus ojos si quieres. Concéntrate en este encuentro de la vida y la muerte que se encuentran, en este encuentro con Jesús. ¿Por qué no le dices allí en tu corazón, Señor Jesús, yo te necesito? Soy pecador, pero me arrepiento. Perdona mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste para mi justificación. Te abro mi vida y te doy el trono de mi corazón. Te confieso como el Señor de mi vida y como mi Salvador personal. guíame en tu camino y enséñame a obedecerte. Y yo te doy las gracias por tu amor por mí. Amén. Si has hecho esta oración, puedes confiarle al Señor tu vida. Él no te fallará. Recuerda, sólo en Jesús está la vida. Ven a Cristo ahora, arrepiéntete de tu pecado y acude al Salvador, quien te dará eterno perdón. Y que el Señor te bendiga realmente mucho. Amén.